Si no das like en 5 segundos y llegamos a 20.000 likes, tendrás que vivir siempre en el culo de un cerdo Da like porque si no, le das a caca como yo Bueno, es que antes de ti ya, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí Apex, hola dosis chicos, estamos en un nuevo vídeo Antes de nada chicos, reventando el botón de casillas en la cifra indicada anteriormente chicos Y quiero recordar que abajo en la descripción tenéis el mejor código genio, o sea, jugador batido chicos en la descripción con el código APIO APIKISIMO 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 Y bueno chicos, antes de comenzar, quiero recordar chicos que abajo tenéis un enlace Para que os podáis descargar aplicaciones y eso me va a dar un pequeño donativo para así poder los chicos meter en sorteos del canal Así que probadlo durante un minuto la aplicación que tenéis abajo en la descripción chicos Y eso me dará un donativo Sin más compañeros, estamos aquí con todos, con Noni, con Tito, con Dagar y con Kiro ¿Qué tal chicos? ¿Qué estáis haciendo tío? El baile de la conga El baile de la conga ¡Máilalo, máilalo! ¿Qué os pasa tío? En fin, estamos en una pequeña aldea compañeros ¿Y por qué estamos aquí compás? Porque hay aldeanos Por eso es una aldea Estamos buscando casa porque me han vuelto a echar Estoy en racha Ya te han echado de tu casa, mira Estoy buscando casa en España Ah, es la típica civilización O la típica urbanización española Ya entiendo, amigo ¡A robar comida! ¡Vamos a robar comida compañeros! ¡A la próxima vez, no le robáis nada amigos! Oye, huele un poco raro, ¿no? Ah, sí, te has tirado un bebé, eres un poco guarro Que no, que huele a caquita tío ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Hay mil cerdos! ¡Cerra, cerra! ¡Que se escapa! ¡Se ha hizo cacota! ¡Claro! ¡Por eso le ha truido! ¡Se ha comido todo y se ha cagado! ¡Menudo truñón! ¡Menudo truñón! ¡Qué raro! ¡Ha hecho la cacada del Nidájara! ¿Qué estás haciendo, tío? Estoy comprobando si está calentita la caca, eh Muy asquerosa ¿Y por qué hay cerditos súper pequeñitos, tío? ¡No lo crees! ¡Mira! ¡Espermatocerdos! ¡Mira que cerdo, tío! ¡Oh! ¡Son enanos! Escúchame, el reto es, ¿vale? Vamos a buscar el cerdo más pequeño Si hay alguno que es mucho más pequeño, ¿vale? ¡Vale! ¿Qué dices, en serio? ¡Eh! ¡Matarlos! Verás que las celecitas que te sueltan ¡A ver! ¡Vamos a matarla! ¡A ver qué pasa, compañero! ¡Que hablas! ¡A ver! ¡Vamooos! ¡Lo tenemos! ¡Ah, pobre bicho! ¡Oh! ¡Son mini chuletas, tío! Y luego tiras la chuleta y es más grande que este cerdo ¡Mira! ¡No! ¡Ah! ¡Vale! Pues escúchame No sé, habrá que hacer lo que pone en el título, tío Entrar en el cerdo ¡Oh! ¡Se puede entrar! ¡Huele a caca, tío! ¡Que hay un sitio aquí! ¡Oh! ¡Se llama culo! ¡Oh! ¡Se puede entrar! ¡Estás entrando por el culete, tío! ¡Mira! ¡Hemos entrado por el culo! ¡Que asco! ¡Tío! ¡Un cerdo muy blado! ¡Eh! Escúchame, los cerdos, ¿desde cuándo están muy blados? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡What the fuck! ¿Me dice aquí un cerdo dentro de un cerdo? ¡No hay un cerdo dentro de un cerdo! ¡Hola! ¡Pero qué estabais haciendo, piquines! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cada gente bicho! Escúchame, hay una cava en fin delante ¡Es dentro de un cerdo, tío! ¡Los! ¡Mira, tío! ¡Estoy durmiendo en el cerdo! ¡Ja, ja, ja! ¡A lo mejor era un robot este cerdo! ¡Y tiene hasta estanterías del IKEA, compañero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Si tiene hasta batter y se caga afuera! ¡Ja, ja, ja, ja! Vale, ahora escúchame, ¿qué hacemos aquí, Quirón? Pues, pues... ¿Jugamos al escondite, amigo? ¡Gracias por dar la idea! ¡Toma ya! ¡Ya sabes dónde tienes que ir, compañero! ¡Ya sé dónde tengo que ir, amigo! ¡Venga, vete fuera, pringas! ¡Vale, cuento, amigos! ¿Dónde nos escondemos, chavales? El cerdo este... No sé si estará contento de que estemos aquí dentro, ¿eh? ¡No lo veo! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Vamos! ¡Siete! ¡Seis! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Cinco! ¡Sí, sí, estoy en la mierda! ¡No, no, no! ¡Yo estoy en la mierda, compañero! ¡Vale! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Estoy entrando! ¡Estoy en el recto! ¡Pues yo estoy en la esquina, tío! ¡Qué asco! ¿Vale? ¿Dónde estás? ¡Ya estoy bajando! ¡Ya estoy abajo! ¿Estás abajo de dónde, compañero? He entrado por su culito y estoy abajo ya en el piso, en su barriga ¡Ah, sí! ¡Madre de niña! ¡Y cómo huele! Pues huele, huele rico, no huele mal, la verdad ¡Qué asco, tío! ¡Te estoy viendo, Kiron! ¡Te estoy viendo, tío! ¿Me estás viendo? ¡No subas a esa estantería porque encontrarás a Noni! ¡Hombre! ¡Titito! ¡No, no, no! ¡No soy yo! ¡Titito! ¿Por qué siempre te encuentro el primero, Tito? Un poco pringadito, sí. ¡No mires en el inoboro! ¡No mires en el inodoro! ¡Tío! ¡Me ha pillado, tío! ¡Nani! ¡No mires en el inodoro! ¡No mires en el inodoro! ¡Soy muy pringados, tío! ¿Cómo me va a pillar ya tan pronto? ¡Ya tan pronto, tío! ¡Lo vuelo! ¡Api! ¡Hola, amigo! ¡Ey! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Me ha pegado! ¡Está en el baile! ¡Está en el baile! ¡Está aquí! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Me está pegando desde aquí? ¡Estágar! ¡Estágar que está aquí! ¡Ah! ¡Me habéis pillao! ¡En el culo! ¡Ah! ¡Era en! ¡Falta Api! ¿Dónde estáis? ¡Api! ¡Está aquí! ¡Míralo! ¡Mierda! ¡Me lo has pillado, tío! ¡Alú! ¡Ahora, amigos! ¿Quién es el primero, compañeros? ¡Tito! ¡Siempre es el mismo! Pues, Tito, empieza a contar, porque eres un poco paquetorro, ¿eh? ¡Venga! ¡Uno! ¡Dúo! ¡Truo! ¡Cuatruo! ¿Por qué no es siempre así, tío? Pero... La pregunta es, ¿por qué os reís de mí y luego contáis igual? ¡Sincuo! ¡Sestuo! ¡Muo! ¡Muo! ¡Tome! ¡Ya, cuando quieras, compañero! ¡Voy! ¡Corre! A ver, es que tú... ¡Me no te hayas corrido! ¡Tiempo ha tenido! ¿Dónde te vas? A ver, estoy aquí. Vale, estoy entrando. Es que esta puerta es difícil de asimilar, ¿eh? Vale. ¡Me veo, Tito! Me ves, Tito. ¡Yo te veo, Tito! ¡Yo te veo, Tito! ¡Yo veo un cerdo! ¡Míralo! Es verdad, mira el cerdo este. Estás viendo a tu familia, Kiron. Es enorme, mira el morro. Eso me dijo ella. Es enorme, le dijo. A ver, darme una pista. A ver, estoy con... Estoy dentro del cerdo. Yo también. Hay alguien que acaba de pegar a alguien. ¿Ah, sí? Ojo. A ver... ¿Qué ha sido? Estoy escuchando golpes. Hay alguien que me acaba de pegar. Vale. Jajajaja. ¡Hola, Loni! ¡Nooo! ¡Me ha pillado, Tito! ¡Me vas a guardarme! Vale, vale, vale. ¡Vale! ¡Hola, Kiron! ¡Oh, un minutito! ¡Vale! ¡Dagar está gigante arriba! ¡Fuera! ¿Qué va? ¿Qué hablas? ¡Si lo he visto! ¡Bugeao! ¿Qué dices? ¿Qué dices, Tito? ¡Están haciendo trampas! ¡Likes! ¡Yo nunca! ¡Pero no me ha pillado, brinca! ¡Eh! ¡Me acabo de pegar! ¡Me acabo de pegar! ¡Api! ¡Tú también estabas encima! ¡Eh! ¿Qué haces? ¡Oye, ¿quieres? ¡No me ves! ¡Eh! ¡Ahora no me veo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Que hablas! ¡Para, Nori! ¡Para! ¡Para, para, para! ¡Yo no soy! ¡Yo tampoco! ¡Para! ¡Y tú a ver! ¡Y tú a ver! ¡No! ¡No! ¡No me falto, tío! ¡Es buenísimo! ¡Tú, tío! ¿Dónde está? ¡No estás aquí! ¡Sí, sí estoy, compañero! Pues yo no te veo. Seguro que está dentro de la nariz. ¡Que te estoy viendo, tío! Dijo que están fuera, tío. A ver, Dagar está fuera, ha dicho antes. Estaba encima, Dagar. Y Api está fuera también. Pero... ¡Aquí no hay nadie, tío! ¡Tito! ¡Ay! Tito, te voy a decir una cosa. Mira hacia abajo, Tito. ¡Mira hacia abajo, tío! ¡Ahhh! ¡Míralo! ¡Estaba mirando todo el rato hacia arriba! ¡Inútil! ¡He visto Dagar! ¡No! ¡No! ¡Está en la entrada del orificio! ¡No! ¡Me ha pillado! ¡Oh! ¡Pillado! ¡Dame pillar! ¡Vale! ¿Quién hace el primero, tío? ¡Quido! ¡Nani! ¡Nani! ¡Mira, mi escuela! ¡Nani! ¡Empieza a contar! ¡Empieza a contar! ¡Empieza a contar! ¡Uno! ¡Tos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cuando quieras, compañero! ¡Pita! Aún acabado. ¡Se! ¡Cuando quieras, compañero! Porrroooor. Ta-ta-la-ta, ta-ta-ra, ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta! ¿Dagar es pillado? ¡Yo puede que sí! Cuide. Kiron nos está viendo, Dagar, has visto qué bien está estar aquí. ¿Dónde estás, Kiron? ¡Hola! ¡Se está poniendo nervioso! ¡No! ¡Se está poniendo nervios! ¡Toma, Múnich! ¡Me da, me da! Se está poniendo muy nervioso, eh ¡Ole! Que es irónico porque estamos en el culo de un cerdo Pero a mí por detrás no me gusta, Kiron Así que dejo de darme, amiguetes ¡Los me he metido! Yo os estoy viendo, eh ¿Dónde estás, Api? Dímelo No te lo voy a decir, si no te he pillado Yo no estoy pillado, yo no estoy pillado Vale, estás en pequeño, tepeate en mí No, 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 que es que yo también estoy en un buen sitio ¿Me tepeo? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¡Api, le acabas de pillar a los dos! ¡Api, tío! ¿Por qué, tío? Tío Me han liado, mato ¡Jorgatito! Tío Tío Me lo ha liado muchísimo Me tepeo y estaba un agar esperando, ¿sabes? Es que me he visto Api y digo Mira, me callo y así ya he pillado los dos Tío ¡Qué mierda, tío! Yo me estaba bebiendo un vaso de Coca-Cola mientras, tío Yo según me he tepeo he visto la cara de Degar el gigante mirándonos, tío Oye, ¿dónde estás, tío? A ver, le voy a dar una pista Es posible que esté embadurnado de mi propia materia Oh, de caca Exactamente Ojo Vale Estás en tu canal En las heces, tío ¡Mira un Shiny! ¡Lo he encontrado! ¡Ah, existe! ¡Un Shiny cacota, tío! Y bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo este vídeo Recordad, chicos, que abajo en la descripción tenéis... Tío, ¿a quién se le escucha el puto teclado de mierda? ¡Quiero! Vaya, creo Recordad que abajo en la descripción tenéis un URL, ¿vale? Que probando aplicaciones me da un pequeño donativo Y eso lo vamos a destinar, chicos, para un sorteitos en el canal Así que, chicos, probad aplicaciones durante un minuto Y os lo agradeceré muchísimo Reventad, chicos, el botón de like Y nos vemos en siguientes vídeos en los canales de mis amigos ¡En la descripción! ¡Adiós!